Melisa Ríos y Alice Castillo son parte del Consejo de Estudiantes de Ciencias Agroalimentarias y en la semana universitaria formaron parte de la Organización de la Carrera de Carros Ecológicos, una iniciativa que tiene ya varios años de realizarse. Lo que pretendemos es que ellos usando materiales reciclados hagan un carrito que sea funcional, que pueda rodar y pueda bajar por la cuesta que tenemos acá y nos dio un espectáculo para los demás compañeros. Se han hecho los últimos dos años, 2016 y 2017 si no me equivoco, en el 2018 por cuestiones de organización se dejó de hacer, pero los años anteriores tuvo bastante éxito, este año intentamos retomarlo y que hubiera un poquito más de fluencia. Aparte de eso también tenemos campañas de reciclaje, entonces como que hemos querido implementar esa parte de la parte social y socioambiental un poco también a la carrera para concientizar, entonces también es parte como de unión, de que se conozca la carrera, que se conozca la facultad y que los estudiantes participen y hagan grupos y también se divierten en semana. Cada uno de estos vehículos fueron elaborados por los mismos estudiantes con materiales reciclados. Ellos tuvieron la oportunidad de competir en distintas modalidades y poner a prueba su invención. Nosotros hacemos una convocatoria y los estudiantes que quieran participar se reúnen, pusimos un tope máximo de que por carrito sean dos ocupantes, entonces para que fuera más fácil a la hora de realizar el carrito, porque pues a veces cuando la gente trabaja sola no trabaja igual o se motivan más si tienen un compañero. De acuerdo con las estudiantes, esta iniciativa forma parte de un proyecto más grande desarrollado en la facultad y pretende generar conciencia en los estudiantes sobre la importancia de cuidar y preservar a la madre tierra.